Estés en cada uno de nuestros corazones en esta tarde y por siempre. Le damos gracias al Señor que en este día de rendición de cuenta pues que estamos acá. Y vamos a hacer, conforme a lo que dicen las Escrituras, vamos a tener una porción de la palabra leída en el Salmo 1. Y le pediría por favor que si puede ponerse el pie, que se lo agradecería. Que el Salmo nos presta de la siguiente manera para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Amén.